¡Hey! ¿Qué tal amigos? Con nosotros una vez más Brian Ramírez y les traigo un nuevo video sobre nuestra serie de armas traumáticas, así que vamos allá. Bien amigos, entonces primero que todo quiero mostrar la diversidad de cachas que nosotros manejamos para que ustedes puedan ver cómo pueden modificar su arma traumática. Quiero mostrarles que manejamos diversos tipos, lo que es cachas de madera talladas a mano, las cuales son de madera barco, es una madera muy fina, la cual en este caso tenemos lo que es un logo de Prieto Beretta, también tenemos por acá estas muy bonitas, las cuales son de Punichet, del Vengador, las cuales son para unas 7.65, sería para una pistola como esta. Entonces, si usted ya tiene la pistolita, si ya tiene su pistola traumática, la quiere personalizar, no duden a hacerlo, nosotros le vamos a colaborar con la mejor asesoría, entonces le vamos a enviar lo que es la calidad de nácar que tenemos, lo que son modelos exclusivos, vean esta belleza, vean esto en una pistolita así cromada, o miren esto, ¿ustedes qué opinan? Quiero que me den sus comentarios, que me ayuden a compartir este video, para que todos nuestros amigos de armas traumáticas puedan ver lo que son las cachas de nácar, que estamos personalizando en nuestro club de tiro de amos. Acá contamos con diversidad de armas traumáticas, contamos con un club deportivo, en el cual ustedes van a poder hacer sus prácticas de tiro, participar en nuestras competencias y también contamos con lo que es una tienda física, en la cual yo me encuentro, manejamos lo que es diversidad de armas traumáticas, manejamos lo que son revólver, pistola, estamos hoy a 21 de septiembre señores y quiero decirles que la venta de armas traumáticas sigue normal, usted puede comprar su arma traumática, bajar al campo de tiro, hacer su práctica, personalizar su arma traumática, vemos que el futuro de las armas traumáticas es un poco incierto, pero lo que yo les digo a ustedes que es, ustedes ya teniendo el arma solo les va a faltar registrarla, entonces pues si usted ya la tiene, la quiere personalizar, acá nosotros le traemos diversidad de armas traumáticas, le traemos diversidad de cachas, para que ustedes miren, vean esto, esto es una cacha de madera barco, la cual viene con un logo de Prieto Beretta, es muy bonita, es una Ecole Fira Compa, quiero hacerles un comentario a ustedes, entre como se ve la pistola real, como se ve la pistola sin cachas, si la pistola normalita y como se ve la misma Ecole Dicle personalizada, o sea es algo exclusivo, ustedes a nadie le van a ver este tipo de cachas, es unas cachas que nosotros sacamos de 100 cachas, sacamos 3 por edición, entonces van a ver 3 personas en Colombia que van a tener estas mismas cachas, así que no creo que se lo vaya a encontrar, vean este revólver tan bacano, vean esto, esto es algo bien exótico, viene de color azul, viene de color azul rey con negro, es algo muy bonito, si, un 3.8 traumático, lo consiguen en nuestra tienda Diamond, las cachitas las personalizamos, si, manejamos todo lo que es las cachas de nakat y le podemos personalizar el arma que usted necesite, entonces amigos lo invitamos a que comparta este video, a que pues se anima a personalizar su arma traumática, que si ya la tiene se anima a participar en nuestras competencias de tiro, a que se anima a afiliarse a nuestro club deportivo y que se una a nuestra familia de club de tiro Diamond, amigos entonces con ustedes una vez más, Brian Ramírez, fue un gusto compartir con ustedes y esperamos vernos nuevamente en otro video más, chao chao. Bien amigos, entonces vamos a compartirles unas fotos de lo que son las modificaciones de nuestras pistolas traumáticas, como nuestros socios las han arreglado y como usted las podría arreglar, quiero invitarlos a todos ustedes a que compartan este video, que se suscriban a nuestro canal y que estén muy pendientes a todo lo que va a pasar con estas armas traumáticas, vamos a estar informándolos sobre todas las noticias del decreto y sobre todo lo que pase con estas pistolas, así que muy atentos amigos que próximamente también tenemos competencia y no queremos que nadie se la vaya a perder, estén muy pendientes de nuestras redes sociales y vamos a estar compartiendo la fecha de la competencia y nos vemos nuevamente en otro video, chao chao. ¡Gracias!